Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bueno, pues el día de hoy tenemos esta cabellera, le vamos a realizar cambio de look y posteriormente un alaseado. Así es como quedó. Como pueden ver, regularmente me llegan cabelleras que también desean tener un cambio de look y el alaseado. A ella se le realizaron los dos procedimientos y si se fijan, el cabello está sano, está dócil, está suave, con movimiento y utilizando siempre las técnicas y los aditivos más adecuados para cada cabellera. Es importante destacar que a ella se le realizó un cambio de look el año pasado, entonces teníamos que cuidar muy bien su cabellera. Ella tiene mucha cana y eso favorecía también muy bien el cambio de look. La idea es lucir nuestro cabello, disfrutarlo y que a la vez nosotras podamos arreglarnos de una manera más rápida y más eficiente. Los cuidados pueden variar de persona a persona. En el caso de mi clienta, cada instrucción que le doy sobre su cabello, ella lo sigue al pie de la letra. Eso hace que a la hora de que nosotras queramos cambiar de look y a la vez realizar un alaseado, en este caso que es vegano, también se pueda realizar. Recuerda que puedes seguirnos y seguir nuestras transformaciones en nuestra página. ExoticBank presentó Transformaciones Reales Transformaciones Reales Transformaciones Reales